buenas hoy toca hablar sobre el mercedes eqs ese nuevo buque insignia de mercedes en la gama eléctrica y que bueno pues yo creo que va a dar bastante que hablar porque sinceramente y os lo digo desde ya a mí en el exterior al menos no me gusta mucho vamos a ver por qué de primeras tenemos aquí el frontal que desde puramente el frontal ni tan mal o sea a mí me parece que está bastante chulo que tiene mucho del nuevo lenguaje de diseño de mercedes que es muy fluido y muy muy suave intentar quitar la mayoría de elementos superfluos posible entonces queda todo aquí con superficies muy amplias y con una curvatura muy abierta de tal forma que solo tenemos aquí unas pocas aristas que quedan limpias me parece que queda bastante bien además sabéis que yo no soy muy muy fan de las carrocerías bicolor pero en este caso aquí está separado por estos gaps así que ni tan mal me parece que podría encajar vemos la nueva parrilla típica de mercedes en estos eléctricos y además es que tienen todos más o menos el mismo diseño tenemos aquí el faro con un corte aquí doble y que se une aquí con la parrilla completamente tapada en negro y que en esta ocasión pues tenemos aquí una textura de estrellitas de mercedes que bueno pues queda queda chulo la cuestión es que está bastante bien escogido el hecho de utilizar esta parrilla en negro porque se puede ocultar de forma bastante buena todos los elementos todos los sensores que llevan los coches hoy en día así que queda bastante bastante bien recogido como la mayoría de eléctricos tenemos una gran toma de aire bueno gran no es tan tan grande pero una toma de aire de generosas dimensiones en la parte de abajo y luego aquí en el lateral pues algunas escogen por no hacer nada mercedes ha escogido por hacer estas tomas de aire falsas que supongo que servirán eso sí como cortinilla para sacar el aire por aquí al menos que algo es algo eso sí que sí que puede estar bien pero que no tienen mucha utilidad porque recordemos es un coche eléctrico entonces lo que es la entrada de aire en sí se reduce básicamente a este cachito de aquí pero bueno diréis bueno pues poner frontal tampoco está tan mal el problema es cuando empezamos a girar y si recordáis uno de los primeros vídeos que hice vamos básicamente desde el principio de este canal voy diciendo que lo más importante en la estética de un coche son las proporciones si un coche no está bien proporcionado es muy difícil que con elementos de diseño encima consigamos un buen resultado y en este caso me parece no que esté mal proporcionado porque tiene estas proporciones por algo tiene estas proporciones por funcionalidad me parece que no está bien proporcionado desde el punto de vista de la estética y porque bueno pues son muchos los motivos entre otros porque hay cosas que no terminan de encajar al ojo por ejemplo esta distancia que tenemos aquí es típica de coches de motor delantero longitudinal es decir un motor grande que se pone aquí y que da como resultado por lo general un morro bastante largo bastante estilizado que es lo que pasa aquí que han tirado para adelante muchísimo el pilar a pero muchísimo es muchísimo de tal forma que es que normalmente el pilar a tiene que ir más o menos más o menos hay que saber cuáles son las normas para poder saltárselas pero bueno en este caso suele ir aquí suele ir al centro de la rueda delantera y en base a eso pues se puede ir modificando si queda un poquito más atrás es porque este morro pues como íbamos diciendo pues que es muy estilizado es muy alargado pero no es el caso y qué es lo que pasa aquí pues que esto el hecho de haber adelantado tanto el pilar a y de haber retrasado tanto el pilar c nos da una habitabilidad gigantesca en el interior esto nos da una cabina buenísima y aparte también una aerodinámica buenísima porque funde más el coche aquí y es mucho más suave con lo cual está todo hecho por la funcionalidad que es lo que pasa que no es bonito no es bonito es que esto es iba a decir que es un es un dos volúmenes porque es que aquí en la trasera se funde tanto es que se funde tanto que es un dos volúmenes y esto es el problema que todo el mundo le echó en cara al primer porsche panamera que es que se ve extrañísimo una berlina un coche tan grande que no corta aquí y deja tres volúmenes pero es que en este caso está tan adelantado el pilar a y tiene tanta inclinación en el capó que es que estamos hablando de que prácticamente este coche es un mono volumen y se ve súper extraño se ve súper extraño porque además la ventanilla trasera llega muy hasta atrás llega muy por encima de la rueda de la trasera y como digo este pilar a que va muy adelantado respecto al centro de la rueda delantera son cosas que a nivel de estética es que están un poco pilladas y no se ve no da sensación de ser un coche de representación porque parece que la utilidad parece un coche utilitario parece un mono volumen parece algo que no está pensado por el lujo por esa ostentosidad que tiene que tener un coche de esta ama y me da esa sensación de que pierde un poquito ahí y que se deja un poquito con sus rivales en ese sentido no me da la sensación de ser algo tan un coche de la gama que se supone que es que es la más alta el qs es a ese quiere decir en mercedes que es el tope de gama pues no me da esa sensación además como decía antes el bicolor aquí está bien partido pero si os dais cuenta aquí no lo está y esa línea sale un poquito de la nada y aquí pues nos deja una línea que si bien aquí está marcada y podría parecer que tenemos una arista y no hay arista que valga luego os enseño otros colores y veréis como no hay nada y luego por lo demás esto es súper súper liso a ver tiene su curvatura pero no tiene ninguna arista que marque nada y tenemos está aquí esta arista que sí que es típica de mercedes y que le da un pelín de tensión un pelín de direccionalidad a todo este lateral que yo creo que se hace necesaria el problema es esto sobre todo el problema que más grande veo es este gran espacio que queda ahí y luego que no encaja visualmente con esto y se ve un poquito extraño en esa parte entonces para mí si esto hubiera venido un poquito más horizontal y el pilar a hubiera venido un pelín más atrasado no mucho simplemente esto que acabo de dibujar aquí si empeoraríamos bastante la aerodinámica quizá pero de verdad que me parecería un coche un poquito más elegante también el hecho de haber dejado un poquito de volumen atrás para generar un poquito más de elegancia ese culo un poquito más no sé algo un poquito mejor no me parece que tenga esto proporciones de coche de representación me parece que falla un poquito ahí no es lo que tengo yo en mente que si a nivel funcional es mucho mejor pero a nivel estético se me queda un poco atrás en la trasera me pasa lo mismo si no es más aún y es que no es que sea sencillo a nivel de superficies y formas y gráficos incluso es que se queda blando no me parece que tenga tensión alguna y otra clave está por ejemplo aquí en los pilotos traseros esto es una curva simple es una curva sencilla no estamos hablando de que aquí varíe la curvatura y que si está curvado y sea todo curvo pero no tenemos nada de tensión no me parece que tenga intencionalidad y se me queda esto muy aburrido además de que si me dices que encaja aquí con esto un poco más pues bueno pero se queda un poco aquí en tierra de nadie y esta línea que bueno pues si tiene encaje con esta tiene sentido digamos que lo poco que hay tiene sentido el problema es que las proporciones las proporciones es que si las proporciones no están bien es muy complicado conseguir algo verdaderamente bueno a nivel de diseño y como os dije vamos a verlo en otros colores y este de hecho tiene otro tipo de acabado si os dais cuenta el frontal no es exactamente lo mismo no es exactamente igual estas tomas aquí en el lateral que vemos en las otras versiones y a mí pues fijaos que os digo me gusta un poquito más pero como podéis ver aquí lo que os decía antes no hay ninguna arista y esto es completamente blando así que es esa separación bicolor la que marca esa arista y sinceramente me gusta más este en un solo color me gusta en un solo color más y con estas llantas que son un pelín más grandes y que me parece que llenan un poquito más el coche si lo vemos en blanco pues nos pasa eso también como podéis ver le sienta muy bien a este coche las fotos desde abajo porque se ve un poquito más de cambio ahí que no hay en realidad entonces pues bueno cuanto más subamos más se va a ver ese ese aspecto mono volumen que tiene este coche y que es lo que a mí personalmente no me gusta pero como os digo siendo que tiene esta suavidad aquí de superficies esa delicadeza optaría por algo que no sea el bicolor también os digo que el bicolor no le queda del todo mal porque es capaz de disimular todo esto en negro junto con esto y entonces pues bueno puede salvarlo un poco pero esta distancia que queda aquí esta gran diferencia se me hace enorme se me hace demasiado grande y es para mí al menos un problema a nivel estético en la trasera pues vemos que no apañamos nada con el hecho de quitar el bicolor porque sigue quedando un poquito blanda y si no hubieran metido este spoiler que la verdad es que marca un poquito esa línea y un poquito más y le da un pelín más de agresividad que creo que es necesaria esto habría quedado extremadamente blando y sin gracia alguna sinceramente y aquí si es que si ya terminamos de verlo en esta perspectiva es que si os dais cuenta es un solo arco todo el coche es un huevo es un huevo y ya está el corte este sí que me gusta bastante porque sí que aprovecha la caída del pilar a y me parece que encaja bastante bien con este de la delantera pero que si os dabais cuenta el bicolor rompía aquí porque no lo dejaba exactamente en el mismo sitio entonces quedaba un poquito extraño y de nuevo estas cosas que hace mercedes aquí con los cromados intentando simular un escape creo o algo así en un coche eléctrico que tiene cero sentido pero bueno eso lo podemos dejar un poco aparte eso sí para mí el coche se redime completamente en el interior porque tiene un interior que es una pasada que es una pasada y vale le echamos la bronca de primera le echamos la bronca de siempre porque no tenemos controles físicos porque el volante está achatado sin necesidad alguna de estar achatado porque esto se supone que es un coche monstruosamente grande por dentro que narices hacemos achatando el volante dejamos la bronca y echada y hablemos de la estética porque a nivel estético este coche me parece que está muy 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 bien conseguido en el interior que esta línea de la que os hablo siempre y que para mí es súper importante que le da continuidad al coche se ve muy bien trabajada y se ve más en esta otra foto que como veis tenemos aquí el salpicadero como termina y une todo le da una continuidad que para mi gusto queda muy bien queda todo muy bien integrado como podéis ver también gran parte del salpicadero está ocupado por esta gran superficie acristalada por así decirlo que es donde meten todas las pantallas y es que pantallas para aburrir en este coche además bien grandes y quita de esta forma un poco el problema de integrar las pantallas y que no queden como una tablet porque si todo está metido dentro de la misma superficie queda bastante chulo y toda esta pantalla aquí con este corte en las esquinas me parece que queda súper moderno queda muy 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 moderno y le da un toque de mucho estilo esta es la forma de la que se tienen que utilizar las pantallas fáciles o sea si asumimos que no vamos a meter controles físicos y eso está mal si si ya hemos pasado esa fase si lo dejamos atrás que ya os digo por mi parte seguir echando la bronca todo lo posible si dejamos eso a un lado esta yo creo que es de las mejores implementaciones que hay a la hora de meter muchas pantallas en el interior de un coche porque queda todo muy muy bien integrado y en ningún caso da la sensación de ser hay una tablet de pegote me parece que todo queda muy chulo muy orgánico y muy 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 moderno muy futurista entonces en este sentido chapo el volante este de mercedes que ya sabéis que aunque esté achatado me encanta el multi radio que le han metido aquí me parece que es uno de mis volantes favoritos ahora mismo en el mercado lo seguiré diciendo a nivel de estética si no estuviera achatado ya sería perfecto ya de verdad que este volante por favor en todas partes y bueno por lo demás pues tenemos el diseño que ya hemos ido viendo en otros mercedes últimamente os dejo ahí por ejemplo la review del último clase c en la que ya veíamos estas formas orgánicas en los asientos y que parece que se van a ir extendiendo por toda la gama de mercedes también tenemos aquí la versión en cuero blanco como veis como muy lujoso muy muy espacial muy de la era espacial y con este otro volante que me gusta un poquito menos pero que bueno al menos es redondo y que pues como que puede tener un poquito más de sentido una pena que no puedas tener las dos cosas no el multi radio ese que queda tan elegante aquí que queda tan fino y luego el aro redondo me encantaría si pudiera ser así la verdad pero al parecer pues mercedes no tiene pensado dar la opción y me gusta mucho siempre la integración que hace mercedes de la madera porque le da un tratamiento que no queda para nada de coche antiguo que es un poco el miedo que me da a mí con las maderas en los interiores me parece que en este caso está muy bien buscado y que le han sabido dar una vuelta como veis pues tenemos las ventajas de tener un coche eléctrico que es el hecho de que el túnel central está un poco de postureo aquí y simplemente nos deja una consola central sobre elevada y aquí un espacio para meter cosas ahí dentro que bueno pues podemos aprovechar mejor tenemos más espacio para ocupar todo esto y bueno hasta aquí esta review del mercedes qs sinceramente ya os he dicho al principio no me gusta y el interior me parece muy muy chulo pero no me parece que compense el exterior ese exterior a nivel estético hablando puramente a nivel estético me da mucha rabia porque no me parece de un coche de representación de un cual sea lo como debería ser este es una pena porque a nivel funcional es una maravilla y va a ser una maravilla porque es que estoy seguro que en cuanto empiecen a salir reviews de este coche a nivel de espacio interior va a ser una pasada a nivel de ruido aerodinámico por ejemplo va a estar genial porque es que en los eléctricos es más importante es todo lo que hoy es no hoy es motor entonces hoy es mucho ruido del aire mucho ruido de las ruedas y si el ruido del aire te lo estás quitando porque es un coche tremendamente aerodinámico como es el caso pues está fantástico eso el problema es que estamos sacrificando para mi gusto demasiado en estética aquí y no me parece que este sea el camino siendo diseñador yo de coches car también hay que ver de dónde estoy argumentando yo pero bueno que hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando